¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que se den un día bastante, bastante bueno Pero no tan bueno como esas dos nuevas armas exóticas que acaban de entrar en el juego La primera, antes que nada, es la Gran Helada, el nuevo lanzagranadas que se metió en el juego El cual va a servir como una trampa de hielo con un nuevo vendedor, el cual vamos a ver en este vídeo Y el segundo es el sniper o el refri de francotirador aliento de dragón Entonces vamos a ver donde se encuentran las dos ubicaciones y donde se encuentra uno de los nuevos vendedores Así que vamos con el vídeo Bueno, antes que nada, venimos con nuestro primer compa, que aquí está, Criomando Criomando nos vende el nuevo lanzagranadas, la Gran Helada, por 1455 barras de oro Así que vamos a comprarlo y a ver qué tal Como ven, tiene 6 balas y lo que va a usar es munición de lanzagranadas Lo que vamos a hacer es, funciona como una trampa de hielo Entonces con eso nos podemos escapar o nos podemos ir de volada Bastante sencilla de usar, bastante útil Otra vez Y nos vamos Nada más tengan cuidado con las caídas, que eso puede ser mortal Entonces, bastante interesante esta arma, la recomiendo para escapar Únicamente, no creo que tenga otra funcionabilidad Que para hacer daño enemigos, realmente Entonces también tenganlo en cuenta Ahí está, bastante sencilla Y ahora vamos por el sniper aliento de dragón Y bueno amigos, ahora venimos con el segundo vendedor Y es a esta zona Venimos aquí Y vamos a ver que aquí está Llamarada Llamarada la podemos encontrar aquí En esta zona Por si olvidé mencionar donde se encuentra el otro compadre Se lo encuentra acá Exactamente aquí Para que lo tengan en el mapa Ubicado los dos nuevos vendedores Este es el primero que vimos en el video Y el segundo lo vamos a encontrar acá arriba Ahí Vamos a ver que si hablamos con Llamarada Va a tener el rifle de francotirador aliento de dragón Vamos a comprárselo a ver que tal está Está agotado Como ven, viene con una bala Es munición de sniper Si no tenemos, ni modo O sea, daño 116 Cadencia de tiro 33 milésimas de segundo Una bala por cargador Y tiempo de recarga 2 con este... 2 con 5 milésimas Como ven, ahí está Doscientos sesenta en tiro en la cabeza Y deja quemando al enemigo Entonces Aquí, como ven Este sigue Infligiendo daño Ahí está Y esas son las dos armas míticas Ahí está Como las ven Ahí está Rifle de francotirador Aliento de dragón Y la gran helada Estas son las dos nuevas armadas Exóticas Bueno amigos Ya saben que si les gustó este video Pueden dejar su grandioso me gusta Pueden compartirlo con sus amigos No olviden Si no hay el código SASE Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye